Hola como estan cinefilos y hoy vamos a reaccionar al nuevo trailer de la nueva temporada de Stranger Things parte 1 entonces vamos a reaccionar con este video y antes de comenzar a reaccionar con este video esta semana va a ser fantástica porque estaré subiendo videos, estaré yendo a la premiere o al estreno de Animales Fantásticos y Los Secretos de Don't Mundo entonces estén atentos porque hoy subiré video de la reacción de Stranger Things y mañana subiré el video de Animales Fantásticos y Los Secretos de Don't Mundo entonces acompáñenme a reaccionar a este trailer ok 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 vamos a reaccionar a este trailer ok se ve algo oscuro, se ve algo oscuro al regreso de Stranger Things que rayos fue eso la musiquita de fondo de Stranger Things me emociona ok billy ah si, 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 cierto ya me acuerdo vendrán nuevos misterios en Hopkins ¿a qué se llama el pueblo de Stranger Things? no normal Eleven know, it's impossible Millie Bobby Brown ok 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 estoy super emocionado, está super emocionado Algo ochentero Ok, ahí vemos a la pandilla de vuelta No, no me veo Dustin Ok Está de vuelta Strayer Está de vuelta Ok Los de Margot Ok 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 ¿Quién es? ¿El héroe Anacent de Marvel? Stranger Things 4 parte 1 ¿Qué rayos? Se estrena el 27 de mayo Estuvo increíble este trailer Yo sigo la serie desde sus principios De sus inicios Pero me ha volado la cabeza este trailer Ya espero la serie Claro, ya la quiero ver Pero bueno Y yo estoy emocionado Y aquí con el trailer Estoy súper emocionado De que ya se estrena el Stranger Things Parte 4 No, el Stranger Things 4 parte 1 Ok Estoy súper emocionado Mi emoción está al 100% Soy fan de esta súper serie de Netflix Y bueno pues Antes de terminar con este video Me voló la cabeza el trailer Me voló la cabeza el trailer Ya le espero Bueno, antes de terminar con este video Espero que se suscriban Activen las notificaciones Y nos vemos en un próximo video Yo soy NotiGeek Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!